¿Payas dijiste? Payas dije. Payas con Nadia. Gracias Diego, ya nos acompaña Ignacio Payas. ¿Qué te deja el rendimiento del equipo hoy? No, creo que una gran satisfacción lo que dio el equipo una vez más. Se brindó durante los 100 minutos de partido de gran manera, con un primer tiempo en el cual creo que fuimos muy superiores y se generó, se generó mucho. El segundo tiempo ellos se vinieron y hubo que tratar de defender y salir rápido. Y bueno, tuvimos algunas posibilidades, ellos también tuvieron algunas sobre ahí la última parte del segundo tiempo. Y bueno, nos llevamos un resultado que es muy importante para seguir sumando. Y bueno, como lo hablamos siempre, el día a día es fundamental y partido a partido hay que tratar de dar lo máximo. Tenías bajas para este partido, tuviste que hacer cambios obligados y también un plantel con muchos futbolistas jóvenes. Todos los que ingresan rinden de igual manera, eso es importante para vos. Sí, bueno, de principio de año sabíamos que era así, un plantel con muchos jugadores jóvenes del club, con algunos jugadores de experiencia, que la idea es que vayan llevando también a esos chiquilines que están haciendo sus primeras armas. Pero sin duda que confiamos en todo el plantel para poder entrar en cancha. Hoy, bueno, se ve la posibilidad de que entrara Diago con 16 años y realmente él entrena todos los días con nosotros de gran manera. Y así como él, hay muchos más chiquilines que están entrenando y dando el máximo y bueno, han tenido muchos esa posibilidad de estar. Y si no, en el día a día trabajan muy bien, ayudan al equipo y bueno, están sumando experiencia para que, bueno, ojalá que puedan hacer todos una gran carrera. Pero es una conjunción muy buena y una base muy buena del equipo con esos jugadores grandes que también los van llevando de la mano. ¿Vas a cerrar el intermedio con Torque? ¿Qué esperas del próximo partido? Y bueno, lo mismo que hasta ahora. Lo mismo que hasta ahora, lo hablé cuando me lo preguntaban cuando arrancó el intermedio. Si bien es un campeonato aparte, nosotros lo tomamos como una posibilidad para seguir sumando la tabla, la tabla del año. Hoy no se encuentra con una cantidad de puntos buena en el intermedio, ahí a la expectativa, pero con la tranquilidad y la sensación esa de que lo usamos para seguir creciendo la tabla. Y bueno, hoy fueron tres puntos importantísimos contra un rival muy duro que ha hecho un año muy bueno y ahora se nos va a venir otro, donde sabemos también que tenemos que estar de la mejor manera y con la concentración al 100 para poder llevarlo al partido. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Ahí teníamos la palabra de Ignacio Payas. Muy bien.